Cuando el sol brilla con su luz amaneciendo Sobre las olas dibujando nuestro amor Dos corazones van latiendo, van gritando Tu piel sintiendo con la mía nuestra pasión Cuando la luna con su luz el mar alumbra Su resplandor va reflejando nuestro amor Sobre el oleaje huella es su primera y eterna Que resplandece, permanece nuestro amor Sueño en compartir consigo el día Sueño que soy tu amor todos los días Sueño con tus miradas inocente Con tu calor incandescente Que yo soy tuyo y tú eres mía Sueño que son los tuyos mis lácidos Sueño que son los míos tus encidos Sueño que son los dos en primavera Sueño que son los dos en primavera Tu amar mi amor, sentir eterno Que yo soy tuyo y tú eres mía Sueño que sí, quien es mi varia Sueño que son los dos en primavera Sueño que son los dos en primavera Sueño que con tus medias en la cama Sueño que compartir consigo el día Sueño, que soy tu amor todos los días Sueño, con tus miradas inocente Con tu calor incandescente Sueño, que yo soy tuyo y tú eres mía Sueña, que son los tuyos mis látigos Sueña, que son los míos tus sentidos Sueña, que somos dos en primavera Tu amar, mi amor, sentir eterno Que yo soy tuyo y tú eres mía Eres mía Sueño Sueño, que son los muertos